Muy buenas agentes, soy MikiB11 de UniversalDivision.com, bienvenidos a un nuevo vídeo, continuamos con el progreso de nuestra historia en The Division, estamos en la misión Academia de Policía, tercera misión del ala tecnológica, estoy con mi compañero Raseko86. Muy buenas agentes, como sabéis si lo habéis estado siguiendo estos días, hemos subido otros vídeos acerca de la historia, estamos intentando completar todo lo que sería la trama principal del juego, y bueno, de momento de decir que nos está gustando bastante, por lo menos a mí, ¿tú qué piensas César? Yo estoy enganchado, vamos, esto de tener que esperar a que podamos coincidir para jugar me tiene un poco loco, porque vamos, si por mí fuera estaba todo el día jugando, pero bueno, por otro lado, agradezco ir también poco a poco y no finiquitar el juego, o la historia principal en este caso, en dos o tres días, y ir disfrutando poquito a poco de las misiones. Exacto. Exacto. Vamos a lanzar un pulso. Pues bueno, como veis, en esta misión parece ser que nos encontramos en una comisaría, así que veremos a ver qué nos encontramos aquí, qué enemigos. Tenemos aquí un paquete. Estamos en nivel 18, pero la misión es recomendada en nivel 16, como siempre decimos y hemos dicho en estos vídeos de atrás, os recomendamos que vayáis siempre acorde al nivel que os exige la misión, o por encima, que os va a ser mucho más fácil la misión y no vayáis a sufrir tanto, sobre todo en estas misiones de nivel normal. Hay que coger aquí el pequeño dispositivo ese. Sí, que es un reloj de los que llevábamos los agentes. Ah, sí, no me había fijado. Sí, sí. ¡Uy, va! Vienen. Esto me pasa por... Bueno, como veis, parece ser que nos enfrentamos al ejército del último hombre, curioso. Sí, sí. Esto no lo habíamos visto todavía en las misiones de atrás. Habíamos visto a los rebeldes, a los limpiadores y a los rikers. Madre mía. Esta sería otra de las facciones enemigas que tendremos en el juego. Vamos a probar algo. A ver qué tiene de diferente, a ver si... Bueno, imagino que serán... Serán más... Más preparados, parece ser. Sí, sí. Por lo menos mejor armados, desde luego. Porque pese a ser dos niveles superiores, me han quitado bastante vida, la verdad, con un par de disparos. Espérate, no me dejes tirar aquí con el ascensor, que te conozco. No, tranquilo. Eso es más de Alex. A ver qué tal. Bueno, comentar un poquillo también a la gente, que hemos estado probando las minas, ¿verdad? Las minas estas rastreadoras. Y por lo que hemos podido comprobar, quizás la que... Si lo que buscáis es hacer un daño muy focalizado a un enemigo, lo mejor es optar por la mina normal, sin ningún tipo de modificación. Porque pudimos ver, mirando estadísticas, que quizás es la que hace más daño. Y también comentar que, si queréis incrementar el daño, debéis de tener subido lo que es la parte de... A ver, no me acuerdo ahí cómo se. Eso es. De las tres opciones que tienes, pues la de habilidad. Cuanto más lo subas, pues más daño hace. Si luego ya si buscáis, pues hacer un poquillo de daño a un grupo, que esté más distraído, pues la granada de racimo quizás sea la más... La mina de racimo sería la más indicada. La de humo, pues no le hemos encontrado mucha utilidad, la verdad. Para eso mejor tirar de él las propias granadas que tenemos. Y... Quizás la de humo la veo más uso en la zona oscura, quizás. Fíjate lo que te digo. Sí. Si pillas a alguien extrayendo o un poco despistado, una granada de esas los puede dejar paralizados y dar suficiente tiempo como para tombarlos, pienso yo. Sí, o incluso para salir corriendo en un momento determinado, puedes utilizarlo como... Cuando te ves un poco rodeado... A ver. Podría venir bien. Y la otra, que es la que se divide en cuatro o tres minibombas, pues bueno, está bien también, pero evidentemente hace menos daño. Exacto. Pero bueno, sobre las habilidades, pues tendremos unos vídeos más... Más detallados. Donde... Podríamos cuáles son las mejores, o cuáles nos parecen más adecuadas para cierto... Cierto tipo de personaje. Exacto. Lo que... Tendréis más información más adelante. Sí, esto es una pilorilla. Un poquito, un aperitivo. Vamos para allá, hay seis enemigos. Ahí va. Me ha visto. Es que su fusil es temorado. Sí. O sea, es una cosa que he hecho quizás en falta en el juego, el poder... Cuando te encuentras con un compañero o algo, poder examinar el... El inventario o el equipamiento que lleva. Un poco por... Más que nada porque me comentan, mira qué buena es esta arma y tal, pero no puedes mirarla. O... O me lo mandas por un WhatsApp o algo, o tenemos difícil verlo. Me imagino que luego más adelante, cuando se pueda compartir botín... Entre... A lo mejor sí, pues bueno. Podrías decir, oye, mira, esta te viene bien, tal, te la paso. Ya veremos a ver qué tal va... Va ese tema. A ver, a otro ascensor. Hay que subir... Hay que subir de nuevo. Sí. Vamos de ascensor y en ascensor. Bueno, recordaros también que... A los que estéis viendo el vídeo, que si... Si os gusta, pues que nos dejéis el like. Que nos viene bastante... Nos viene bastante bien para crecer, para que nos conozca bastante gente. Que nos sigáis en el perfil de Twitter. Que es de... Y bueno, que también estéis atentos a los canales y a las redes sociales, porque... Normalmente intentamos hacer algún tipo de sorteo, o algún tipo de evento y tal. Y bueno, pues la mejor forma de enteraros de cuando hagamos directos, por ejemplo, y tal. Pues sería en... En las redes sociales. Así que, seguirnos. Resvitearnos. Y todo lo que podáis ayudarnos. Para que crezcamos como... Como comunidad. Vamos a ver. El pulso... Esta misión, lo que... Tengo la sensación de que... Hemos subido el ascensor, pero estamos en la misma parte de antes. No sé por qué. ¿Que hemos bajado otra vez, o...? No sé, parece que... O hemos bajado otra vez, o no sé. Pero me parece que estamos en la misma parte de antes. No sé si es cosa mía. Vale, cuidado. Bien, para ir a ver. Vamos a mandar la mina para allá. Muy importante también, que si vais en escuadra, siempre intentéis ir equilibrados en cuanto a habilidades. O sea, que siempre haya uno de cada cosa. No repitáis muchas habilidades, ni talentos, ni ventajas. Ya que así, pues, os beneficiaréis todas las cuadras, lógicamente. Sí, aumentas el rango de posibilidades. En nuestro caso, por ejemplo, pues... Miki lleva... Si no me equivoco... Salud, ¿verdad? Rama de salud. Sí. Y yo, sin embargo, tiro más por el pulso. Y sí es verdad que compartimos la granada, pero... Porque nos gusta mucho, la verdad. No por otra cosa. También porque andamos probando un poco estos primeros días. Pues conviene probar un poquito todo y luego ya, pues... Ver qué es lo mejor para ti, para tu modo de juego. Y luego, pues, el tipo de personaje que te quieras crear. Eso es. Vamos ahí, que se desangra. Amarillo muerto. Falta uno a la derecha. Vale, listo. Fijaros en el detalle de que si lanzáis una mina y no se detona, pues os va a perseguir durante un tiempo hasta que se termine... Eh, punto de reabastecimiento, Miki. Hasta que se termine la habilidad. Por lo tanto, si os flanquea algún enemigo o viene por atrás... Eso es. La mina se... Y no hará daño. Vamos a ver. ¿Qué nos toca hacer ahora? Analizar el eco, pone. Sí. Por aquí, por el gimnasio. Por el gimnasio. Por el gimnasio. Identificada una reproducción eco cerca. Veamos aquí a nuestro amigo un poquito... Vamos a ver. ¿Quién nos cuenta el eco? ¿Quién va el eco? Ah, sí, perdón. Oye, la oportunidad de trabajar conmigo y en vez de eso decidís entregarme. Por Dios bendito, no tienes por qué hacer esto. Necesitas... Para eso es el que se trata de un... Un agente... De Division. Pero en... El responsable de las muertes. Me siento bastante cuerdo. Un momento, casi he terminado aquí. Iré enseguida. No puede ser. ¿Eso del vídeo son agentes renegados de The Division? ¿Matándose unos a otros? Es... No. Ni hablar. Vale. Centrémonos en el trabajo. Parece que la tecnología SHD usada para crear el eco está hackeada. No puedo leer la identidad del agente. Si hay una sala de seguridad cerca, podemos intentar identificarlo. Si soy capaz de acceder... Vamos para allá. Parece ser que tenemos que localizar al... Al agente. Eso es. Vamos a ver. Vamos a recargar y todo. Si. Por la ventanita. Rota. Vamos a ver. Zona de no reaparición, eh. A partir de aquí... Mira, tenemos aquí el punto de reabastecimiento incluso. Estate alerta. Ya no está solo. Ya se ven los enemigos que nos están esperando. No sé si van a entrar o... ¿Estos son los enemigos? Ah, por... Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Cuidado. Vente aquí atrás por si acaso, que parece ser que van a entrar. Vamos a esperarlos aquí. Sí, efectivamente. ¡Eh! Entran. Bueno, menuda cagada. Me equivoqué de botón y en vez de cubrirme... Ahora adelantaré un poquito la posición. Vale. Vale. Voy a adelantar un poquito. Vale. Hay mucha gente que nos pregunta, César, ¿cómo se tiran las granadas? O cómo selecciona otra granada. Así que si pueden mostrar cómo se hace. Dejamos pulsado... Sí. Hoy mismo en Facebook nos ha preguntado un usuario y me parecía curioso que hay mucha gente que... Que a veces sé que nos está preguntando esto y no sabe cómo se lanzan. Así que... Pues nada. Si, como estáis viendo en pantalla, pues nada. Consiste en mantener el pad hacia el lado izquierdo pulsado. Y con el joystick derecho... Esto siempre hay en consola, evidentemente. Vale. Porque... Bueno, o si jugáis en ordenador con un mando, pues también. Con el joystick derecho vais a ir eligiendo. Pues tenéis la granada de fragmentación, la lacrimógena, la PEM, la incendiaria... Ahí elegís. Y también, ya de paso, pues recordad que si en vez de a la izquierda mantenéis el pato a la derecha... Tenéis los consumibles y las balas incendiarias y explosivas. Que voy a aprovechar y me voy a poner una. Para que vea la gente un poquito cómo funciona también. Vamos a ver. A ver. Está ya ahí en... Mira, como veis, el enemigo morado se prende fuego. Ya nos han puesto una torreta. Eh... ¿Veis? Aquí el enemigo... Cuidado. Pero nada... No, se centra el tir y le estoy enganchando yo por la espalda. Mira, mira. Van a por ti. A mí no me ven. Ahora, ahora. Buena, buena. Vale, estoy en el enemigo ahí, ¿eh? Eres el blanco. Eres el blanco. Sí. Vale. Eh, si no me equivoco, solo queda ya el... Aparte de la torreta, que la vamos a eliminar. No sé, no sé si hay algún franco arriba. No. No, 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 no. Está limpio. Quedaría el enemigo. Vamos a intentar... Obligarla a salir de ahí atrás. Vale. Lo voy a bajar un poquito yo también. Voy a reabastecer, a ver si me... Tuviera la suerte que me diera. No. Cuidado, lo he puesto a torreta, ¿eh? Otra vez. Vale, fuera la torreta. Como veis, no ha durado mucho. No. No ha sido... Muy buena acción. Hay que decir que no es muy valiente, ¿eh? El jefe este. De hecho, no para quieto. Bueno, se llama espantapájaro en español, así que... Sí. Pues espantar, espantar, no espanta mucho, ¿eh? Sí, la verdad. Vamos a ver si... Vamos ahí, a aprechar ahora. Para ganar nada de humo. Esta misión quizás sea bastante... O sea, más corta que algunas otras que hemos hecho, por lo que veo también, ¿no? Si es que acaba aquí, claro. A ver. Sí, parece así que sí. Desde luego... O sea, a veces no, porque hay misiones que son quizás muy largas y... 3.000 moneditas, ¿eh? No está mal. Ahí está. Eso cumplida. Bueno, bueno, bueno. Y una buena arma. La verdad es que de las misiones que hemos hecho, quizás, este es la que más dropeo ha soltado en cuanto a... Porque los demás sueltan bastante verde, pero bastante objeto verde. Este es otro azul, aunque bueno, como ya sabéis, no tiene nada que ver. Porque una arma blanca puede ser... A veces mejor que una verde o una azul. Eso, estar atento siempre, antes de romper cualquier cosa o venderla, de estar seguros de lo que elegís. Correcto. Bueno, pues... Creo que ya, ¿no? Una misión menos. Y nada, continuamos en el próximo vídeo. Lo dejamos aquí. Eso es. Así que os esperamos por el siguiente vídeo. Y nada, un saludo, agentes. Un saludo. Y si os ha gustado el vídeo, como siempre os decimos, dadle a like y suscribiros. Hasta pronto.